¿Qué tal amigos? Muy buenos días, gracias por participar y compartir con nosotros, como cada semana aquí en Conciencia Planetaria, son las 10 con 9 minutos y hoy tenemos una sorpresa está desde Cuernavaca, nuestro querido Alberto Ruz, su coyote Alberto, que hemos compartido diversos grupos, organizaciones, foros, eventos, incluso estuvimos juntos en España, en Alcover con Emilio Fiel y con Coldo Alday el mes pasado, el mes de junio, el año pasado y bueno, hoy estamos con el gusto de iniciar el año con una retrospectiva de lo que ha venido siendo el cierre del 2012, el famoso 2012 y los planes que tiene Alberto para el 2013. Alberto es uno de los pioneros del movimiento de conciencia y la espiritualidad en México y también ha impulsado las redes del bioregionalismo, fue también quien incursonó en toda Sudamérica durante nueve años que se le llamó la Caravana por la Paz, premio Ashoka, allá en Brasil, en donde el gobierno de Lula da Silva le otorgó un recurso para trabajar en las favelas, así que pues no menos reconocimientos para Alberto a lo largo de pues más de 30 años dedicados por completo al bioregionalismo. Alberto, buenos días, estamos al aire en Conciencia Planetaria, un abrazo hermano de Año Nuevo. Bueno, pues igualmente aquí desde la bioregión del Cuaunáhuac estamos enviando un saludo de este nuevo año gregoriano, de este nuevo batún maya a todos tus escuchas y todos tus videntes y pues que este nuevo ciclo que se está empezando en este momento sea para, sobre todo para darnos cuenta que ni se acabó el mundo ni la salvación de afuera. Es decir, que básicamente lo que nosotros no hagamos para salvar nuestro planeta y nuestra propia especie, nadie lo va a hacer con nosotros. Así es que aquí estamos empezando siempre con esperanza, siempre con optimismo, aún sabiendo que las condiciones, pues eso, globales no son las mejores, pero pues probablemente nunca lo han sido. Entonces es un esfuerzo que tenemos todos que hacer y pues un saludo entonces para ti, Gerardo, felicitaciones por los cambios que han logrado ustedes con Planeta 2013 y vamos adelante. Gracias Alberto. ¿Cuáles son tus comentarios en relación al nacimiento de esta organización en México que es CASA, este Consejo de Asentamientos Autosustentables de las Américas, que se tuvo una reunión previa al Consejo de Visiones en noviembre? ¿Cuál es tu comentario, tu perspectiva en relación a esta importante organización que tiene que dedicar sus esfuerzos en el 2013 a hacer un encuentro nacional de las organizaciones y activistas dentro de lo que es el bioregionalismo, Alberto? Bueno, este, ya CASA, ya tiene vida, porque a pesar de que no tiene más que apenas ahora, en estos días, un año de haberse creado la, esta nueva red, esta nueva, este nuevo Consejo en Colombia, en el encuentro que tuvimos en enero del 2012, en la ecualdea de la Atlántida, en este momento existen ya varias de las redes nacionales, que hemos estado adquiriendo, les podemos mencionar la de Chile, la colombiana obviamente que en estos momentos ha colocado a cuatro encuentros bioregionales, justamente ya acaban de empezar en este momento, cuatro encuentros en diferentes áreas de Colombia, que están computando precisamente a los grupos, movimientos y redes que tienen que ver con eso, con la construcción de una cultura más sustentable, más justa, más, más holística, y bueno, pues Colombia sigue estando muy al frente en este sentido, pero al mismo tiempo acabo justamente de recibir un mensaje de Brasil, y en Brasil están convocando ya ahorita en una región muy bonita que se llama La Chapada de Aleiros, donde realizamos hace algunos años el llamado de la Colibrí, encuentro bioregional internacional, y están también convocados, convocados en un encuentro de Casa Brasil. Como tú dijiste y como participamos hace unos cuantos meses, en noviembre, en Ñericta, en el Estado de México, en la colombiana de Ñericta, Casa, Casa México ya también está funcionando, ya ha tenido un par de reuniones de noviembre para acá, tiene una oficina, que es esta oficina que se creó en Coyoacán, y justamente ahorita estamos presentando este fin de semana, ahora, del 12 y el 13, encontrarnos algunos de los que hemos echado a dar esta iniciativa de nuevo en Chalmita, ya que vamos a tener nuestro encuentro mensual, nuestra recapitulación de lo que fue el Consejo de Visiones, el llamado de las estrellas del año pasado, para saber de qué manera, cómo proceder los siguientes pasos, tanto para Casa, como para la convocatoria del Consejo de Visiones, el deseado Consejo de Visiones, que a lo mejor van a ir mano con la mano. Claro que sí. También, si nos regalas algunos comentarios al respecto del Consejo de Visiones, este tuvo lugar también en noviembre, en Nierica, y para ti, ¿qué fue lo interesante? También participaste en este encuentro que se llevó a cabo en Puebla, el Consejo de Sabiduría Ancestral, este encuentro indígena, y para ti, ¿qué es lo destacado de estos foros, estos foros interculturales, que tienen como objetivo el reunir exponentes o expertos en ciencias, en artes, en espiritualidad, pero sobre todo en culturas originarias? Cuéntanos un poquito de estos eventos. Bueno, el Consejo de Visiones cumplió 20 años, ¿no?, en noviembre, y ahora, pues, podemos hablar de un movimiento que ya dejó los pañales, ¿no?, que ya dejó los pantalones cortos y que ya está realmente, pues, funcionando con un proyecto cada vez más maduro. Yo creo que el tercer consejo que realizamos ahora del llamado de las estrellas en Nierica, en Chalmita, mostró esa madurez, mostró una madurez porque prácticamente ya estamos dejando la responsabilidad y los bastones a una nueva generación que ha crecido, que ha seguido formando, ¿no?, que ha ido madurando también a través de los consejos. Cuando hablamos de 20 años, tenemos chicos que, pues, empezaron siendo niños o siendo adolescentes y que ahora son padres de familia y que ahora son los que realmente están organizando los diferentes consejos desde la parte de la planeación, la infraestructura, que están haciendo las convocatorias a los diferentes consejos, ¿no?, el de Medicina, el de Arte y Cultura, la Ecología. Importante, está también así, porque el consejo ahora se ha convertido en una escuela, es decir, ya estamos dando certificaciones a quienes durante el consejo, la semana que dura el consejo, se aplican a cumplir un cierto número de horas, por ejemplo, en este caso de Ecología, ¿no?, tuvimos ya un grupo de unas 30 personas que cumplieron con esta formación, y que ya no solamente llegan a la gran fiesta que se produjo de Misiones, sino que ya se salen con una certificación, teniendo ya muchas más herramientas para poder reproducir cada quien en su propia región lo que aprendió. Claro, y de ahí que también se llevó a cabo el diplomado de Ecología y Bioregionalismo en la secundaria y eso también marcó un precedente, ¿no te parece? Exactamente, sí. La interacción con la comunidad, es decir, que el evento no es solamente un encuentro de los cuates y de nuestros amigos y nuestras familias, sino que ya está teniendo un impacto regional. Entonces, ahora ya participaron, como acabas de recordarme, ¿no?, estudiantes de las escuelas secundarias y primarias locales que también estuvieron recibiendo estos cursos y que también, pues, están sensibilizando y que además están, pues, asegurando que lo que estamos haciendo, pues, pueda tener una continuidad. Y hablando de continuidad, pues, ya me enlazo con lo que fue el encuentro de Cantona en Puebla. Sí. Estos encuentros de sabiduría que, como bien sabes, pues, tú fuiste una de las personas que más apoyaron el año pasado, ¿no?, se ha convertido como una especie de réplica del Consejo de Cisiones, ¿no? Es decir, ha adoptado de alguna manera el diseño de lo que es el... Las metodologías. Exactamente, la metodología, es decir, un espacio para cada uno de los diferentes temas o áreas o consejos, ¿no?, o mesas, como quiera que se le llame, pero que era básicamente lo mismo. Ahora en Cantona, en este espacio, pues, bastante difícil del punto de vista climático, geográfico, ya que estábamos realmente en un campo de cultivo de maíz, de pura tierra, y en una zona, pues, que, como sabes, está muy expuesta tanto a las noches invernales del Perote como las del Popocatépetl y de la isla, pues, la temperatura bajaba plásticamente al meterse al sol. Sí, me dijeron del frío, ¿verdad?, que estuvieron realmente con condiciones muy difíciles en términos de temperatura. Temperatura y también, como te digo, el terreno, el único terreno en el que se puso el campamento este de la, de esta aldeita temporal que fue, este, el encuentro de sabiduría, pues, era un terreno serio, ¿no?, o sea, básicamente tenía que estarla llenando de agua todo el tiempo y pipiando todo el tiempo para que pudiera sentarse un poco el polvo. Sí. En cuanto se empezaba un pequeñito viento, pues, había que cubrirse cara, ojos y nariz, y, bueno, los que deben haber sufrido mucho son los equipos de video y de proyección, porque en cada una de las carpas de las ocho o nueve mesas había muy buen equipo de proyección para las mesas, para las pláticas, para los audiovisuales. En fin, pero yo creo que el esfuerzo fue bueno, el resultado fue bueno. En la reunión que hubo en la ciudad de Puebla, había gente representando 52 países, ¿no? Yo creo que simplemente el mencionar que había gente que vinieron de los cuatro continentes o de los cinco continentes y que se juntaron, ¿no?, y que pudieron venir con este propósito de compartir sabidurías, conocimientos, experiencias, tecnologías, ciencias, etc., pues, fue realmente algo bueno. Entonces, pues, yo creo, quisiera, siempre como siempre, mantener esa esperanza de que las buenas cosas se replican, no con la misma velocidad a veces que las malas, pero el poder ver que ya podemos pasar y que los, de un poquito de la contracultura, la cultura alternativa, a empezar a incursionar también en la cultura oficial, ya que este encuentro, pues, como tú sabes, auspiciado básicamente por el gobierno de Puebla, pues, ya es ver un esfuerzo que va un poquito más allá de la experimentación a su maduración. Así es que yo estuve nada más un par de días, porque ya tenía yo un compromiso también para ir a Yucatán, pero en esos dos días pude ver que, pues, esa semilla que se sembró el año pasado y la cual tú ayudaste mucho a sembrar, pues, ya se fortaleció. Claro, bueno, aquí vale la pena destacar y darle un agradecimiento a César Daniel González, que actualmente está en la asamblea de representantes del Distrito Federal con la coordinación de cultura. Tuve un par de reuniones antes del encuentro con César y me habló sobre el beneplácito de haber contado con el apoyo del gobierno de Puebla 100% para otorgarles los tickets de aviones y también los recursos para fortalecer la infraestructura. Pero lo más importante, Alberto, es que se va generando ya una tradición de que estos foros culturales no solamente son buenos, sino son muy necesarios para que nos podamos ver unos a otros y conocer la problemática que tienen otros pueblos originarios y otras comunidades e ir tejiendo una estrategia que sea ya de orden planetario, como lo has dicho tú localmente. Resolver el tema regional, pero también compartirlo a nivel continental y a nivel mundial es muy importante. Yo creo que por eso las iniciativas que tú impulsaste durante todos los años noventas con la caravana Arcoiris por la paz y fortaleciendo los consejos de visiones que han dado ya los frutos, pues nos han permitido ir construyendo los foros. Estamos pasando las fotografías precisamente del año pasado que tuvimos oportunidad de compartir en Alcover con Emilio Fiel y pues ese es otro reflejo de cómo los pares allá en España están trabajando y pues todo dispuesto para el 2013 a ser un gran consejo de visiones. Así es, pues este en este año vamos a cerrar el cuarto, el cuarto, un ciclo de cuatro eventos realizados en Chalmita, en la ecualdea de Ñérica y estamos ya haciendo una convocatoria no solamente al movimiento del consejo de visiones, sino yo ya mandé una invitación al movimiento bioregional del norte de Estados Unidos y Canadá. Sí. He mandado también una invitación a ENA. Sí. Y digo al consejo, a la red de ecualdeas americana y global y también a casa sudamericana, es decir, a casa continental. Sí. Así es que estamos esperando y a este fin de semana, como te digo, ya vamos a tener la primera reunión de organización para este convocatoria, para este nuevo encuentro que vamos a tener de nuevo en noviembre. Sí. Y que va a estar muy este ligado también a un encuentro en Cuba que viene justo después del consejo de visiones. Sí. Que va a ser el encuentro de permacultura de internacional. Sí. Así es que pues lo que estamos viendo es eso, que que estas actividades ya dejaron de ser algo muy aislado, medio clandestino, medio medio así un poco menospreciado por la sociedad o desconocido por las instituciones y que eso empieza a adquirir pues lo que realmente tenía que adquirir pues con la maduración de la especie humana y con el aumento y el incremento de las necesidades planetarias para hacer, para crear una cultura diferente. Muy bien. Ahora, todo lo que significó el 2012, Alberto, tú estuviste presente precisamente en Chichén Itzá, invitado por el clan de la Casa del Mayab y Marte Trejo y Antonio Velázquez Piña. Gracias. Cuéntanos un poquito cómo podemos nosotros tener una lectura por parte tuya de este año tan simbólico pero al mismo tiempo donde se cierran ciclos y se abren otros y lo que tú viviste allá en Chichén, he recibido diferentes lecturas por parte de algunos que estuvieron en Chichén Itzá y realmente se respiraba una conexión muy especial con la naturaleza y con el cosmos. ¿Cómo viviste tú Chichén Itzá este 21 de diciembre allá con los pares de la Casa del Mayab? Mira, el día 21, el día del solsticio, la estrategia de Marte y de su equipo, Alejana, Lopeciera y demás de la Casa del Mayab fue no estar en Chichén el 21. El 21 estuvimos en Mayapán y estuvimos en Insamná porque básicamente nos temíamos lo que de alguna manera sucedió y lo que sucedió en otros lugares como en Palenca. Ese día fue pues una cantidad enorme de gente y nosotros hablamos al día siguiente porque estuvimos en Chichén y hablamos con los guardianes y pues había un cálculo de 50 y 70 mil personas en Chichén. Entonces, cuando alcanzas tanta cantidad de gente es muy difícil no dejarte llevar o arrastrar por eso, por la cantidad de gente, por la energía que generan tantos miles de gente reunidas además con diferentes expectativas, con diferentes propósitos, con diferentes actitudes también. Entonces, nosotros estuvimos a la madrugada del 22 en Chichén y se respiraba un poquito una atmósfera como de satisfacción, vamos a ponerlo como una situación de post-orgasmo. O sea, no nos tocó el orgasmo del 21, pero nos tocó la tranquilidad que se da precisamente una vez que pasan hasta la gran tormenta, ¿no? Sí. Pero había un buen ambiente y yo creo que ese buen ambiente y esa actitud un poquito de esperanza de haber pasado hasta este momento histórico, este momento cósmico, dejó un buen sentimiento a la mayor parte de la gente. Yo creo que eso fue muy bueno. Simultáneamente también yo estaba muy en contacto con Palenque con muchas obvias razones. Claro, ahí estuvo el equipo precisamente de la Reina Roja que acompañó a José Arguelles en los últimos años. Y cuéntanos qué fue lo que vivieron allá en Palenque también, por lo que tú sabes. Sí, pero como te digo, yo también estuve como dos semanas en Palenque antes y fue también ahí que tomé la decisión que dado lo que veía que se veía que iba a suceder un poquito en Palenque prefería yo tampoco estar en ese lugar, más bien estar, como tú dices, con mis pares, ¿no? Es decir, con gente de nuestra generación que llevamos 30, 40 años en este camino y no con miles y miles de gente, pues que muchas van nada más atraídas por, ¿qué te digo?, por la publicidad mediática, por esperanzas, pues, basadas en cualquier tipo de ilusión. Sí. Y también, pues, para mí Palenque es un lugar demasiado íntimamente vinculado a mi vida. Claro. Tu papá finalmente fue el que descubrió la tumba de Pakal Botán, el Templo de las Inscripciones. Así es, y no solamente él, sino él está enterrado en el centro de Palenque. O sea, que es, o sea, me queda demasiado cerca. Yo dije, mejor, mejor me voy a otro lugar y por eso estuve dos semanas antes, ¿no? Sí. Pero tengo entendido de que Palenque también fue, pues, a pesar de que fueron bautizados prácticamente todo el tiempo por unos temporales, pues, no muy ordinarios, no muy naturales, porque en esa época supuestamente no es una época de lluvia, pero estuvo lloviendo mucho, mucho en Palenque en esos días, pero hubo un campamento del Rainbow, ¿no?, que tuvo más de dos mil personas. Wow. Hubo una ocupación de las, de los movimientos zapatistas, que junto con, como tú sabes, cinco otros pueblos chapanecos fueron ocupados. Sí, se pronunciaron en silencio, por cierto, fue una manifestación muy humilde, pero a la vez con una enorme capacidad de presencia, diciéndole a todos los cuerpos, tanto sociales como políticos, como empresariales, los sectores de los poderes fácticos, aquí estamos. También fue eso muy interesante, ¿no te parece? A mí me pareció casi, 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 en todo lo que pasó el 21, 22 de diciembre, en México, ¿no?, una de las cosas que más me impactaron, ¿no? Sí. Me impactó ese silencio, como tú dices, me impactó en esta organización, me impactó que, pues, básicamente no movilizas cuanta mil personas, nada más, este, con gorras y con despensas, ¿no?, sino que esa gente que se movió y que ocupó las cinco ciudades, estos centros poblacionales de Chiapas. Los cocingos, las margaritas, la realidad, lo que históricamente ellos eran, son sus bastiones. Exactamente, ¿no? Entonces me pareció realmente una voz más fuerte que muchas de las voces, gente que lo expresaron, pues eso, con grandes discursos, con grandes profecías, dijeron, aquí estamos, y aquí seguimos, y aquí seguiremos, ¿no? ¿Sabes qué me llamó la atención del discurso de Marcos? En el sentido que no estaba en una crítica, sino destacando la gran labor que se ha hecho en estos grupos de la autonomía, creciendo con sus milpas, creciendo en su educación completamente autodidacta, desarrollando su propia función social, y después de estos once años, desarrollando todas estas características del bienestar a partir de estos consejos autonómicos. Entonces, esta también es una gran declaración que Marcos regala a la sociedad y diciéndoles a los poderes fácticos, ya ven, ustedes siguen en las mismas, pero nosotros sí mejoramos nuestras condiciones sin sus apoyos. Y esto me pareció bastante importante también en cuanto al comunicado de los zapatistas. Sí, a mí me pareció realmente, como muchos de los comunicados del zapatismo, pues una gran lección, como lo que vos pude decir, ¿no? Y eso, precisamente, yo creo que de alguna manera hay un paralelismo en lo que durante todos estos años el Consejo de Edición, los movimientos en los cuales hemos participado, las secualdeas, el cobardio, las caravanas, todos esos trabajos que hemos venido haciendo, que han sido muy silenciosos, también tienen esa misma característica, ¿no? En lugar de protestar, en lugar de denunciar, en lugar de gastar mucha energía en estar oponiéndonos a nada, hemos estado en un proceso de construcción. Y ese proceso de construcción me parece que ha sido mucho más interesante. Y el reflejo que tuvimos en ese discurso, en ese comunicado, y que se reflejó en esas 40 mil personas, que obviamente estaban poniendo en práctica y diciendo en silencio, corroborando en silencio que ese es el mensaje de las comunidades autónomas zapatistas, me pareció fantástico realmente, ¿no? Otra gran lección, otro gran ejemplo, y pues por eso también me he ocupado de reproducir a través de mis propios comunicados. Sí, los recibimos y los reflejamos con gusto. Estuvo distribuido en todas nuestras bandejas, que no son pocas, y pues esta gran lección, este gran mensaje social y cultural, humanístico del pueblo zapatista, pues se conoció prácticamente en todo el planeta. Yo creo que a todo el mundo, así es, ¿no? Pues así es, eso fue para mí el, ¿cómo se llama? La cereza del pastel, ¿no? Exacto, la cereza del pastel. Incluso yo tenía, había apostado bastante a lo que iba a suceder en Titicaca, en Bolivia, ¿no? Y bueno, también he estado recibiendo diferentes tipos de reportes, obviamente algunos ensalzando y optimizando todo lo que fue este encuentro, y otros también un poco, pues la misma crítica que yo tenía un poco con Palenque y con Chichén, ¿no? Cuando llegan miles de gentes, este, se vuelve más un circo mediático, y un poco histérico también, y un poco comercial también, pues obviamente es aprovechado por el turismo, ¿no? La venta de tickets, la llena de hoteles y los stands en la Expo de Maya 2012 a mil dólares por metro cuadrado, ¿no? El abuso de los precios, todo esto realmente no es mi camino, no es mi campo, no es donde me siento bien, y por eso traté de deludir estar en lugares donde hubiera sido mucha gente. De hecho, pues, como te digo, con Casa Maya, con Marte, con Nicolás Núñez, con Velasco Piña, con Alfonso Pérez de la Reguera, con Alejandra, pues éramos un grupo de unas 25 o 30 personas, ¿no? Trabajando en la ceiba. Exactamente, muy cercano, muy íntimamente, muy de lo personal, ¿no? En lugar de estar proyectando grandes cambios hacia afuera, un poquito haciendo una reflexión de lo que está pasando dentro de nosotros, ¿no? Y fue muy bonito, realmente todo eso fue una experiencia que realmente aprecio mucho, y bueno, si hubiera acabado el mundo, qué mejor es estar con nosotros. Ah, no, en realidad, para variar, la calidad a veces es mejor que la cantidad, y todo eso refleja precisamente el marco del tejido, de las alianzas que están desarrolladas, tanto en México como en diferentes países, trabajando de manera conjunta por detonar un nuevo nivel de conciencia a nivel planetario que va en marcha, como todo proceso de la naturaleza, no lo vamos a ver en los primeros días, ni semanas, ni meses, sino será un protocolo muy largo, tú mismo lo has vivido, como 30 años no son nada, en términos de ver una floración de los movimientos que tú iniciaste en los años 70, pero por otro lado, ya los foros y los esfuerzos ya también se ven con efectos bastante interesantes, entonces, pues son procesos históricos y sociales que son pulsados en otra dinámica, y en ese sentido debemos de estar muy contentos de todo esto que has venido trabajando desde hace 30 años, y pues ahora ya le estás viendo que se está desarrollando con frutos muy específicos, y eso me da mucho gusto, Alberto. Gracias, Gerardo. Y bueno, ahora estamos en esta nueva cancha, ¿no? Así es, el nuevo amanecer. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, aquí recién creada, como dijiste en un principio, por este nuevo gobierno. De izquierda. De izquierda, sí, de aquí, del estado de Morelos, dos secretarías fueron creadas con esta nueva administración política, que es la de Desarrollo Sustentable y la de Cultura. Ninguna de las dos existía, ¿no? Sí. Existía el Consejo del Agua y Medio Ambiente, existían, pues sí, comisiones culturales, pero ahora adquirieron otro nuevo tamaño, otra nueva dimensión y proyección, y dentro de esta secretaría estoy en la Presería Cultura Ambiental, la Dirección de Cultura Ambiental. Sí. Entonces estoy ahorita hablándote desde un lindo parque que se encuentra casi en el centro de la ciudad de Cuernavaca, ¿no? Es Capatzingo, que es además un pequeño parque ecológico, Sí. Que también tiene aquí un espacio verde, ¿no? Sí. Que tiene también una oficina pequeña donde estamos ahorita nosotros. Sí. Y de donde estamos empezando ahora... Esta es la cancha real, ¿no?, de Graco Ramírez, otorgando espacios a ustedes, los expertos, que tienen el tejido social y cultural, pues para generar proyectos. Y cuéntanos de ecobarrios, ¿será la idea de replicar ecobarrios en Morelos a nivel solamente del municipio de Cuernavaca o se llevará a otros municipios de los 14 o 17 municipios ahí en Morelos, con Graco? Son 33 los municipios de Morelos. 33 municipios. Y el alcance de esta secretaría es precisamente para todo el Estado. De hecho, hay un gran intento de que se descentralice un poco la acción y de que se lleven los programas más al resto de los municipios y no solamente los de aquí, de la capital, ¿no?, de Cuernavaca o de Cautla o de Iacapizla, que son, digamos, los tres núcleos principalmente de población. Sí. De hecho, yo estoy pensando mucho más que en ecobarrios. Estoy pensando más en pueblos en transición o en ecopueblos, ¿no? En ecopueblos. Estoy pensando un poquito más de que mi movimiento sea regional, es decir, que no me quede aquí en una oficina, sino que pueda yo estarme moviendo por el Estado, detectando qué cosas se están realizando, dándoles más visibilidad a los proyectos que llevan 20, 30 años, como nosotros, en las diferentes regiones del Estado. Sí. Y que, pues, como nosotros hemos estado trabajando un poquito en el silencio, un poco por debajo de la, ¿cómo se llama?, de la superficie pública, para empezar a darle más fuerza, visibilidad y enlace, sobre todo, pues, de qué manera podemos empezar a pensar en un encuentro bioregional del Estado de Morelos, podamos conocer... Medicina tradicional muy importante del Estado. Todo ello. Aquí ha sido un Estado que tiene cosas, ¿no? Hay mucho ecoturismo, pero no solamente el ecoturismo urbano, el rollo y diferentes balnearios como las estacas, del spa boutique, ¿no? Exactamente, ejidales, comunitarios, comunales, que queremos dar, pues, darle fuerza, ¿no?, y visibilidad a esos proyectos. Proyectos también de agricultura orgánica, proyectos de educación ambiental. Ecotecnias. Ecotecnias, como el grupo de SATAR, como la misma, pues, la de Huehuacoyo, ¿no? Este, en fin, ver de qué manera podemos colaborar, conocernos y fortalecer una imagen para todo el Estado y una presencia en la parte de sustentabilidad, de cultura ambiental, de educación ambiental. Hay un esfuerzo por empezar a transformar el sistema educativo poco a poco mediante incentivos para que las escuelas ya se vuelvan en centros demostrativos, en escuelas verdes. De hecho, hay una red de escuelas verdes aquí en el Estado de Morelos que se ganan la certificación de Escuela Verde cuando están separando su basura, cuando están reciclando, cuando tienen un huertito, cuando tienen, este, captación de agua, cuando tienen sistemas de ahorro energético. Entonces, todas estas pequeñas iniciativas... Iniciativas. Queremos conocerlos primero y después darlos a conocer. Maravilloso. Pues ahí está cómo se pueden ir tejiendo de manera integral los esfuerzos en diferentes capas y también sectores, la sociedad civil organizada, la academia, muy importante que los científicos puedan aportar estudios de impacto, estudios de planeación estratégica para desarrollar de manera eficiente estos nuevos proyectos, pero también el tejido social, el tejido espiritual, que finalmente no encontraba un espacio, una interlocución y una presencia que pudiera repercutir y también tener visibilidad a nivel nacional y después a nivel regional y mundial. Por eso México, de alguna manera, ya se venía viendo que debiera de ir colocando ciertas formas de tejido social, pero también de políticas públicas novedosas para ir instalando lo que pueden ser los nuevos modelos de este tercer milenio. Por lo tanto, pues vinieron cinco continentes a los encuentros de Cantona, participaron en el Consejo de Visiones también interlocutores de diferentes regiones y esto pues solamente pone la perspectiva, la visión hacia dónde tienen que dirigirse estos esfuerzos y por lo tanto me parece muy destacado que hoy los políticos están siendo mucho más sensibles, responsablemente más sociales y de esta manera abrir estas nuevas perspectivas que me parece inédito para marchar juntos en una nueva etapa de crecimiento y de inteligencia colectiva, Alberto. Pues sí, mira, estoy justamente ahorita en la oficina del subsecretario de Desarrollo Sustentable que es nada menos que Fabio Mancini, ¿no? Un saludo para Fabio de toda la banda de acá. que es uno de los pioneros del Consejo de Visiones, ¿no? Una de las personas que junto con Laura, este, Puri, pues le han dado más fuerza y más asiento durante más de 20 años al Consejo de Visiones. Sí, no hay nada improvisado ahí. No, nada. Además, es una persona que proviene del Centro de Investigaciones Energéticas de la UNAM, es un doctor, el secretario Toppilsen es un biólogo. Estamos conjuntando activismo, conciencia y bueno, todavía tenemos obviamente también una parte que tiene que ver con la parte política, con la parte burocrática que de cualquier manera esperemos que nuestra presencia por acá sirva para ir también trayendo, como hicimos en los últimos tres años en Coyoacán, traer esas propuestas y considerar que pues la administración no es algo ni separado, sino que... Sí, no está divorciada ni también hay un choque, ¿no? Así es. Tú lo mostraste y participamos con mucho entusiasmo contigo en Coyoacán, en tanto que el gobierno local del municipio de Coyoacán aportó recursos, las organizaciones civiles aportaron su talento, su creatividad y se llevaron a cabo ceremonias en las que participaron miles de personas. ¿Tú te acuerdas, Chicome, con este esfuerzo de dedicar todo un día a una ocupación de bioregionalismo y espiritualidad? Así que, ¿sí se puede, Alberto? Pues se está pudiendo, se está pudiendo y también tenemos con nosotros en el equipo a Tia Jógen, Tia Jógen, que fue la creación... Muy importante, Ciciana, imagínate. En el cine, en la parte ecológica también, que pues ya estamos ahorita para el Día del Medio Ambiente, una semana entera de actividades y de toma pacífica aquí, de los espacios públicos para traer el verde consciente a la ciudadanía del Estado de Morelos. Así es que, pues ya estamos empezando a planear actividades que van en esta dirección para darle también visibilidad al proyecto, a los proyectos que están surgiendo de capacitación, de cultura y de educación ambiental de esta Secretaría. Maravilloso. Y bueno, aquí nada más antes de despedir el programa, Alberto, agradecerte esta entrevista. Sí. El 2012 regaló cosas muy, muy lindas, estaba avisado que tendría que ser un parteaguas y mira que lo fue. El Consejo de Visiones arropó un personaje muy interesante que es Duncan Wittmann que ganó el Grammy en el año 2000, filmó gran parte de la ceremonia, tú te acuerdas del Fuego Nuevo que convocamos a nivel mundial en el 2011 y en el 2012 nos regala una película que se llamó Hecho en México que le apoyó Televisa y que fue pues también romper con el protocolo del cine comercial en el cual pues participan Antonio Velasco Piña, salimos ahí tú y yo unos segundos y Hecatel Coctlinchan, es decir, todo lo que es el colectivo que venimos trabajando hace 20 años, pues ahí estamos trepados en una plataforma que llegó a millones de personas, cuéntanos un poquito lo que significa estar en el cine de gran formato con este mensaje que retoma pues esta lucha de los pueblos originarios y esta batalla que todavía se logró también y el último tema que voy a dejar al final es el alcance del Wira Fest en el 2012, pero antes de ir al Wira vámonos a la película de Hecho en México, ¿cómo ves? ¿qué te parece? Bueno, mira, Hecho en México a mí me parece como una de las mejores radiografías que se ha hecho del México de hoy en día, ¿no? Porque, como ves, aparte de la fantástica calidad de cámara, de voz y de la gran calidad de las entrevistas de los que participaron, participamos en este documental este videoclip de una hora y media, ¿no? Sí, es un gran clip, claro. empieza, tiene imágenes que van desde el muro que nos está separando en el norte, ¿no? Este muro de la ignomia que nos separa de naciones y pueblos en el norte, hasta los grupos sezales y soxiles musicando, musicalizando en su idioma con instrumentos contemporáneos, electrónicos, ¿no? y dando su mensaje, que pasa por la parte urbana, pasa por la parte espiritual, todo lo que tiene que ver con Guadalupe, pasa por las imágenes de las marchas de la dignidad, por las marchas silenciosas de los zapatistas, por la vida de los, sí, de las zonas más marginadas de este país, o sea, que sin hacer gran demagogia muestra a muchos méxicos, ¿no? Los hip hoperos, los grafiteros, los rockeros, pero al mismo tiempo la música clásica, Chabela Vargas, los tigres del norte, los rockeros más conocidos de México, pues los, este, el venado azul de los huichones, en fin, la cantidad de manifestaciones musicales, de alchavito, ¿no? cantando Cucinela, qué maravilla, y en las montañas. Para mí, yo podría ver, cada semana podría volver a ver ese programa, ¿no? Y lo he recomendado, y nada más estoy esperando que ya sea las copias piratas o las copias originales empiecen a circular, porque yo creo que mucha gente no va al cine, ¿no? Yo creo que si hubieron algunos millones de personas, como dices, que la estarán viendo, habrían mucho más millones de clientes en el momento que empiecen a circular las copias en los puestos, muchísima gente lo va a ver, que jamás habría ido ni fue tampoco a la sala de cine, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue un mensaje de esperanza, ¿no? Creo que Televisa... Pero que también surge del tejido del Consejo de Visiones, todas estas ideas. Así es, ¿no? O sea, Duncan, pues yo platicé mucho con él durante y después de la filmación y cuando estaba en el proceso de edición, estuve con él en la gran premiere en Bellas Artes con tapete rojo grandes personalidades, o sea, me ha tocado acompañar ese proceso desde su inicio, ¿no? Y pues estaba yo muy contento de ver que ahora ya está en los Estados Unidos y que está empezando a circular por todo el mundo, ¿no? Esta imagen otra de México que no son cuantos decapitados... No, es el México real, pero también es el México mágico, yo diría el México del corazón que finalmente están latiendo y nos explica muy bien otra realidad que a veces nos es difícil mirar por nosotros mismos y gracias a este trabajo pues ahí va en marcha. Ahí está. Entonces, pues es una recomendación a todos que me estén escuchando y que no la vieron, ¿no? en cuanto puedan, ¿no? Consiga sus copias de hecho en México, ¿no? Porque yo creo que es un regalo que nos podemos dar a nosotros mismos y que podemos hacer a otras personas de poder compartir esas otras imágenes y mensajes. Creo que la palabra del compadre Antonio Velasco Piña en este documental fue fantástica, ¿no? O sea, creo que fue la espina borsal del documental, ¿no? Sí. Fueron las intervenciones de Toño, ¿no? Con esa palabra tan clara, tan precisa, tan elevada, ¿no? Creo que fue el que dio realmente la línea de diólogica espiritual de ese documental. Así es que realmente, y como tú dices, las imágenes compadres y comadres, ¿no? Que están en este movimiento de resistencia espiritual y que han sido manteniendo la bandera de los pueblos originarios de México, estuvo muy presente y bueno, como tú dices, los minutos o segundos que nos tocó estar presentes también, pues tuvimos también, tuvimos la oportunidad de darle voz a mucha de lo que ha sido nuestro trabajo, nuestra acción durante todos esos 20, 30 años, así es que he hecho en México a Hop, ¿no? Es colectivo a Hop. Así es, maravilloso, estamos viendo precisamente imágenes del tráiler ahorita que conversamos y como está plasmado con esta sensibilidad de Duncan, con esta expertise que tiene para mezclar imágenes y música, dándole una continuidad con lo de Wanjan Lip, pues ahí lo tienes, el rostro y el corazón de este tejido que es el resultado de esta simbiosis de un pueblo milenario con esta dignidad del rostro y la voz de los pueblos originarios, pues ahí lo tienes. Bueno, y bueno, para cerrar esta entrevista Wira Fest, Alberto, ¿por qué no nos regalas también una pincelada de la importancia que tuvo este gran festival? Mientras vamos buscando fotos en el Google de Wira Fest, por favor. Bueno, mira, el Wira Fest es también producto del Consejo de Visiones, ¿no? Es decir, no somos los únicos, pero el Ruiz, Rocco, Moyené, yo mismo estuvimos en las primeras pláticas hace ya casi un año y medio, allí en casa de Rocco, allí cerca de la pirámide, ¿no? Donde por primera vez empezamos a hablar de qué manera la parte cultural, artística, musical, podría apoyar el movimiento de la defensa de Wirikuta, ¿no? de la tradición huichola o a Wirrarica, ¿no? Y desde entonces empezamos a hacer algunos pequeños eventos perios al Wira Fest. De hecho, nuestros hermanos de la, ¿cómo se llama? De los movimientos punks, anarquistas verdes, ¿no? La banda de la, de la underground, de la gente del under y de la pulquería, de insurgentes, que fueron gente que se formaron en el Consejo de Visiones, fueron los que ofrecieron el primer espacio para hacer el primer concierto para irme al apoyo al movimiento de la defensa de Wirikuta. De Wirikuta, claro, que estaba y está siendo amenazada por las mineras y que se pudo detonar. Sí, perdón, estamos hablando de que el territorio sagrado de los huicholes ancestralmente está en el desierto de San Luis de Potosí, ¿no? Está siendo amenazado por varias mineras que han hecho concesiones para explotar y para acabar realmente con toda la riqueza, no solamente natural, sino espiritual de ese sitio. Esto ha generado todo un movimiento primero de los huicholes, de los wirikas que ha ido jalando adherentes al cual ha sido sumando intelectuales, artistas, músicos, científicos y la población en general para la defensa de este lugar sagrado. Y bueno, eso generó, como te digo, que los conciertos que hicimos, las primeras marchas que hicimos, como la marcha que hicimos en Reforma para la defensa de Wirikuta también, pues tuvo una gran presencia de artistas, de científicos, de leguales, de gente de la universidad, pues se sumaron a esta defensa de este territorio sagrado, ¿no? Y bueno, eso culminó cuando nosotros precisamente, tú y yo y Verónica y algunos más estábamos en España, con este festival que se hizo en el estadio, ¿cómo se llama este estadio? Coliseo. Es el Foro Sol precisamente. Wirra Fest Foro Sol. En el Foro Sol pues se ganaron asistencia a más de 40, 50 mil personas, se ganó el Grammy como tocaba decir Nacional, como el mejor evento musical del año en el 2012 y se ganó sobre todo el haber hecho un concierto que aparte de haber atraído a las mejores bandas de México, tenía un espacio de Temazcales, un espacio de ecotecnología, un espacio de tradición, un espacio para artesanías guicholas, un espacio o sea que ya no fue solamente el concierto de rock, el chupe, las botellas, los empujones, sino que ya fue un concierto de conciencia, ¿no? Y que también incluyó a muchísima de gente del concierto de visiones que estuvieron al frente precisamente de la organización del evento, el colectivo y toda la parte que tuvo que ver precisamente con la espiritualidad, con los temazcales, con las limpias, con ese trabajo espiritual tradicional y con la parte ecológica que también estuvo presente con Odín y con la gente de orgánica que montaron también las muestras de ecotecnias, que fue un evento muy completo, ¿no? Las charlas de Holger, en fin, tenemos ya una manera de haber llevado el movimiento del consejo y las voces y propuestas del consejo de visiones a un foro de 50 mil personas, de gente que vino para un concierto y que se llevó de premio todo lo demás. Muy bien, Alberto, pues son tres para las once, necesitamos despedir el programa y pues vamos a estar solicitándote tu presencia aquí en Conciencia Planetaria para ir desgranando todo lo que fue el dos mil doce, nos falta tiempo para hablar de todos estos alcances, sobre todo que podamos, voy a tratar de coordinar una conferencia tripartita con Emilio Fiel y volver a tejer, ya me están invitando para marzo precisamente allá en España a ver si podemos hacer coincidir de nuevo nuestras actividades allá en España de manera conjunta. En tanto, felicitarte, desearte lo mejor para este 2013, Alberto, a toda esta estructura, todo este tejido social, cultural del bioregionalismo que, bueno, ahora en el cargo que ahora estás desarrollando, seguramente tendrán mucho éxito y pues desde aquí de cabina de 2013, un abrazo fraternal, Alberto. Igualmente para ti, Gerardo, y para toda la gente que nos está siguiendo y pues viendo aquí el logo de Planeta 2013, ¿no? Pues ya estamos, o sea, Planeta 2013 que ha sido tu tu voz, tu logo, tu tu el sello, tu bandera, tu sello, ¿no? Sí. Pues ya nos alcanzó, ¿no? Ya alcanzamos tu visión, ¿no? Televisión, ¿no? Ya alcanzamos el tiempo histórico, al menos desde el punto de vista del calendario gregoriano, ya alcanzó, ¿no? Esta visión que tú tuviste para crear Televisión, Planeta 2013, ¿no? Así es que aquí estamos, ¿no? Estamos en presente y estamos en actualidad y estamos ahora ya proyectando el próximo nuevo Batú, ¿no? Es decir, no quedarnos aquí ni lo que era antes, sino mirar un poquito ahora también para adelante, a lo mejor hay que cambiar al rato el nombre a Planeta 2026, o bueno, ya tú sabrás hacer dónde proyectar ahora el próximo paso. Felicitaciones, entonces, felicitaciones a todos los que pasamos el 2012, hay mucha gente que en este momento se está desviviendo de la vida, hay mucha gente que hemos conocido que en esta transición del solsticio y para acá se han desencarnado, pues, mandarles una buena bendición para que sus viajes sean buenos, para que preparen el terreno con ecualdeas celestiales, para que cuando lleguemos ya esté listo el terreno para poder seguir sembrando. Así es, seguir bailando y cantando en los cielos. Venga Alberto, un abrazo de parte de todos nosotros y seguimos en contacto. Gracias por esta entrevista. Hasta luego, Gerardo. Hasta luego. Antigua Elmiaca. Hasta luego. Bien, pues, fue Alberto Ruz desde Cuanavaca, Morelos. En verdad, una entrevista muy interesante. Pudimos conocer gran parte de los alcances que se tejieron durante el 2012. Bueno, quédese con Nueva Mujer, segunda temporada. Estarán aquí en el estudio los amigos de Itay. Psicología Clínica y Autismo es el tema con Isabel Durán y también Diego Cabral con Crispando que pues hoy por hoy es uno de los programas que más gustan aquí en Planeta 2013 y pues sí hemos instalado una mejor estrategia para que usted pueda escucharnos en radio digital en tele con la mejor imagen y pues quédese aquí en los nuevos programas de Planeta 2013. Yo me despido. Pásesela bien donde quiera que usted esté y hasta otro contacto más aquí en Conciencia Planetaria. Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.